www.feyyaz.com 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 www.feyaz.com udb www.feyyaz.com 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 No, 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 está bien, está bien. Cuidado. Vamos, Aleli, vos no te asustes, ¿sabés? Está todo bien. No me asusto, el cheto se asustó. Para, Mar. Pará, Mar. Vos tenés cuidado, porque la próxima te has feito, ¿me escuchaste? Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Nacho, ¿te volviste loco, flaco? Sí, ¿sabés que sí? Sí, puede ser que sí, estas minas me tienen loco. A ver, ¿cuántas veces te dije que con las minas de acá no se jode? Claro, claro, el señorito puede, pero yo no puedo. Sí me comés, ¿por qué no? No, bueno, porque yo no estoy jodiendo con Mar, yo estoy hasta a las manos. Bueno, yo también estoy a las manos. Habla en serio, Nacho, habla en serio. Sí, estoy hablando en serio, me gusta. ¿Me gusta? Sí, póster. Dele, y déme el otro pie, déme el otro pie. ¿Dónde está? Ay, pobrecita. ¿Está la viva? ¡Nicolas, Nicol! Hola, ¿qué haces acá? No, 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 no. El largo tira, curta. Molli, no puedo escuchar ahora. No, no, no. Shi, Lincoln, Nicol. Sí, estamos seguros. Permiso, permiso. ¡Oh! Malavilla. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué, Indy? Molli, dígame. Ah, hermana, amiga. ¿La doñita? ¡Ay, nos vamos, mi hijita! Que no te vea, que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea. ¿No se da cuenta que es todo culpa nuestra? Todo el destino nos pone ahí casi muertito porque nosotros estamos así de juntitos. ¿Qué nos pasa? No tenemos la culpa, no tenemos la culpa. ¿Qué pasa? ¿Qué le quiere? Todo es la nuestra. Un segundo, un segundo. ¿Respira? ¿Respira? Ok, ok, respira, vámonos ya. ¡Uy, las amigas, las amigas, volá! ¡Volá, las amigas, volá! ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo puede ser tan desalmado? Indy, es su novia. No soy desalmado. Ya está bien, ya respira. Dijo el bañero que respiraba. Bueno, perfecto. Si nos llega a ver, no va a respirar más. Se va a ahogar. Te lo digo en serio. No, yo sé lo que le digo. Lo que mal empieza, mal acaba. No. Son sus olfateándonos por todos lados. Bueno. Y la pobre Malvinense va tragando agua. No hay nombres más. No hay nombres más. No nos tiene que ver. Eso es lo importante. Cielo, te pido por favor que me escuches. Cielo, Cielo, escúchame. Va a terminar todo bien, de verdad. Escondámonos. Escondámonos. Si Malvinense nos ve, va a estar todo bien. Mowgli dijo que cuando podamos salir nos va a venir a avisar. ¿Sí? Ojo que no ven, corazón que no sienta. Dale. Gracias, mija. La recepcionista dice que acá no hay ninguna embajadora. Esto es muy raro, che. Vamos, Tini. Let's go. ¿Vamos? Digo, vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? ¿Y a qué nos vamos a quedar acá? ¿Qué podríamos hacer vos y yo en este festival del amor? No hay pirujo, che. Toma. No hay. Nada, nada. Vamos, vamos. Dele, te lo ayudo. Bueno, sí. No, no, tranquila. ¿Estás mejor? Tranquila. Sí, estoy preocupada. Tranqui, tranqui. Vení, vení, vení. ¿Está lo me? ¿JJ? Justina. Señor James. Marta Lomé. ¿JJ? Después te explico. Bueno, ya conocemos los nombres. Pero... ¿Qué haces acá? Acá. ¿Te dio que me olvidé? ¿Por qué le dijiste que ibas si no querías ir? Por la cabaña. ¿Para la broma de Justina nada más? Bueno, pero a ver. ¿A vos te gusta el chabundo o no te gusta? Es simple. ¿Te gusta o no te gusta? No sé, no es feo. No es feo, pero yo estoy en otra. No me interesa estar con nadie. Nada. Soy yo. Con Nacho. ¿Otra vez? Qué pesado. ¿Vamos a pasar? Sí, sí. Dale. Jasmín, Nacho te quería pedir perdón. Sí. O sea, sorry woman. Es obvio que yo no quería zarparme. Pero bueno, vos no fuiste. Yo vine acá. Fui al baño justo. Está bien, déjala ahí. Ya está, está todo bien. Bueno, tanto como todo bien no. O sea, casi me saca la nariz con la navaja. Decile algo. Dejalo, no me hagas caso. ¿Estamos en paz? ¿Sí? Sí, estamos. Bueno, buenísimo. Dale, contales. Decile vos. No, no, decíle vos. No, no, pará. ¿Qué? Dale, cuente. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Nacho les quiere decir algo. No, no. ¿Quieren venir a comer con nosotros? Pasa que a nosotros no nos dejan salir. No, no, no. Nadie habló a salir. ¿Acá? ¿Qué dicen? Les digo que los vi a los dos. Estaban Bauer, estaba Cielo. Estaban ahí. Los vi. Ay, can't believe it. No lo puedo creer. No entiendo más nada. ¿Y vos no hiciste nada cuando los viste juntos? No. Ni pienso hacer, ¿sabés? ¿Y te vas a bancar los cuernos, che? Marto, cuando dos amantes son descubiertos sin fraganti, lo único que se logra es unirlos más. ¿Entendés? Llenos de culpa, llenos de vergüenza. Se unen mucho más que antes. Mirá que había sido leído, che. ¿Y te vas a bancar los cuernos para que no se unan más? Es el mal menor, ¿no? Ok. Vamos. No, ¿ya? No, que vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Lo que me faltaba. Tener que cuidarme de que la mucama no me vea que la veo con mi futuro cuñado. Cosate, Barto, y apurá, por favor. ¡La bólida! Con el indígena. No entiendo nada, che. ¡Marti! ¡Casi me muero va! ¡Casi me muero muerta! ¿Se va a venir? Sí, seguro, seguro. ¿Por qué mejor no volvemos a la cabaña? Por favor, pará por la cabaña. Vamos por la cabaña. ¡Voy! ¡Voy! ¿Lo que haces? Me escondo, Indy. Es imposible esconder esas piernas. ¿Salía ahí? ¡Mi culo esconderse! ¡Mala mina está cercana! ¿No ve lo que le digo? Esto no es el destino, Indy. Esto es la maldición de mala mina. No, pero... ¡Shh! ¡Vamos, Mowgli! ¿No vas a mostrarle la maña y el Zulu? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Rápido! ¡Sigo cubriendo agua! ¡Migo casi beso! ¿Entendés que estaba mi Nike ahí? ¡La mucca! ¿Pero se besaba o no se besaba? Es importante que recuerdes, mamerta. No me acuerdo. ¿Viste? Como justo me caía el agua y entre el frío y la contaminación me agarró un yo térmico y se me borró todo en la cabeza. Como si alguna vez hubieses tenido algo en esa cabeza. ¡Te lo dije! ¡Ni te engaña! ¡Sí! ¡Atrás de mis propias narices! ¡I'm so hurt! ¡Dejá de zoriquear! ¡Eso! No se llora como mujer lo que no se supo defender como hombre. ¡Frase, frase, frase! ¿Eso ahora me van a escuchar? ¿Tres o cuatro verdades? ¡No! ¡No verdades no, Barty! ¡Por favor! ¡Bartoló! Acordate de oídio, Bartoló. ¡Bartoló, por favor! ¡Oídio! 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 ¡Es cierto, es cierto! ¿Para qué vamos a agarrar a los amantes infraganti? ¡Hay que especular! ¡Hay que simular! ¡Hay que heredar! ¡Hay que heredar! ¡Casarse, estúpida! ¿Entonces nos quedamos? ¡Ay, dale! ¡Por mí no hay apuro! Bueno, ahora esperamos que salgan y nos vamos. Chicos, ¿nos pueden decir a donde se están llevando? Acá nomás. Acá nomás, chicas. Vamos a hacer un picnic. ¿Qué les parece, eh? Tú, de allí y a ti. Bueno, ¿nos ayudan a armar las calles? Ya sé, Benavirio. Yo sé lo que le digo. Ya la deben haber llevado pobrecita a la doñita al médico y por nuestra culpa. No digas eso, no nuestra culpa. Sí, es que es así. ¡Dóngate! Está todo muy mal y es por nuestra culpa. A tu malo gusto y todo. Son ellos. Los reconozco. Chicos, ¿por favor, cómo van a ser ellos? Si nadie quiere estar un gachinga, no es imposible, salvo que sea un doble. Doble es el whisky que te tomaste vos, mamerta. Es Nick. Ya está con cielo. Basta. Basta, lo soporto más y con mi sación. ¡Nanqui! Tranquilízate, mamerta. Tranquilízate, mamerta. ¿Qué vas a ganar saliendo y agarrándolos? ¿Qué le sacás? Un mechón de pelas a Chirusa. ¡Eso le saco! ¡Cálmate! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡No! ¡Custe, escuste! No, ya está. No, no, no. La mía, Marina. No, no. Están viniendo para acá. ¡Ah! ¡Chicos, escondamos! ¡Ah! ¡Basta, Mowgli! Quiero que ahora me muestres que es el amainé y el cutú. Pero primero tenés que encontrar cabaña, mi moza. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Au! Vos también te molestan, Lintas. Mamá va, viene, se vuelve a ir. ¿Y nosotros qué? Estamos siempre encerradas hoy. Bueno, ¿te animás? Bueno, si se enoja, se enoja. Ay, ya es raro. Vamos por el pasillo. A ver, decime, ¿quién trajo el pollo? Yo, obvio, yo lo casé, mi amor. Bueno, lo casé de la góndola. ¡Ay, qué nao! Bueno, sí, nao, pero te reviste. Me encanta, ma. Te reviste. ¿Me pasas una uva? Sí. Una uva. Mar uva. No. Comamos, porque me parece que estos dos se comen entre ellos. A ver. ¿Me salgo? ¿Me salgo? No. Para mí se fueron, ¿eh? Ya está, ya está. No se siente mal, Linti. Está respondiéndonos así, los dos. Como dos criminales y dos de la pobre doñita. Pobre, que encima están frontales. Bueno, pero dame la sentísima, se va a ver, así que ya está. Callate. ¿Qué? Yo no fui, ¿eh? No, no, no. Es como si sintiera el perfume de ella. ¿De qué? ¿De Marvina? Sí. Y de Sonses. ¿De Sonses? ¿De Sonses también? ¿Te gusta el perfume de desgrasa? ¿Cómo puede ser que te guste el perfume de desgrasa? No digas, sí, por favor, me comento. Listo, despejado. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Aparte, este cuarto está todo despejado sin que me miren de cualquier lado. Vamos, Silvia. Esto es inaudito. Estar escondidos debajo de un catre de mala monta. Se me trabó el pie. A ver. Ahí está. En un amueblado de cuarta. Encima escapándonos de la mucama, che. Bueno, no estuvo tan, tan, tan mal. ¿Por qué no dejaste gritarle, James? ¿Y para qué, Marvina? ¿Para qué? ¿Qué lograbas con ponerlos en evidencia? A ver qué. Nada. Bauer, después te pediría perdón. Y después, ya no podría seguir con vos. Ni si no podría seguir conmigo, ¿sabés? Y una vez solos, ¿sabés qué los separaría? ¡Nada los separaría! Nada de nada. Estarían juntos. No, nunca. ¡Never! ¡Never! ¡Nad! ¡Eh, no! Por Dios, hay que seguir el juego, entonces. Sí, sigamos el juego. Sí, sí, sí. Yayay tiene razón. Hay que ocultar todo y trabajarles la culpa. Por eso, ocultémonos en el sofá otra vez. ¿Perdón? Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. ¡Que el sol saldrá! Sol acercades a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Hay que convencerse y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más, yo voy y busquemos esperanzas nuevas que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar. Voy por mi libertad. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar. Voy por mi libertad. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Voy por más y más. Voy por más y más. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. 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 La vida nos espera y la podemos alcanzar. No, o sea, tienen que venir a casa, chicas, no saben lo que se pierden. Pileta climatizada, pool, jacuzzi, sauna, de todo. ¿Sabes las fiestas podemos armar? Che, pan, dije fiesta, no dije otra cosa. Mal pensás que son, ¿eh? Por suerte podemos armar un picadito. Habla, nami se están con los chetos, mira. ¿Qué hacen? Ay, chicos, estamos comiendo, vengan, miran todo lo que hay. No, no, pará. Sobre un montón, ay. Mira, mira, somos cuatro. Ya está, sorry, ay, pero la casa se reserva el derecho de admisión. ¿No cómo te dejaron entrar? Es que, man, sos insoportable. ¿Por qué no te ubicás? Estamos con las chicas, si no te ubicás te ubico yo. Andate, dale, andate. Y sacáme, cacho. No, no, no. Cacho, pará, dale, chavo. No, no, no. No, 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 no. Pará, pará, pará. No, no, no. Pará, pará. Pará. Pará, pará. Salí, seca, salí, de ahí, salí. Seca. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Vamos. 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 Checa, el general Checa Mamá tenía razón Afuera es muy peligroso Dame una espira, falta a Mourinho No importa, debe estar ocupado Subite, subite, subite Pero no te vean, eh Agáxate Viene para atrás ¡Tornato! ¡Tornato! ¡Sólida, cálmate un poco, Che! ¿Dónde estabas? Estaba, estaba, estaba en un break Descansando una chica ¿Volvemos al yacht, chicas? ¿Qué yacht? Nos robaron con todo arriba ¿Cómo que nos robaron? ¿Cómo que nos robaron? ¿De qué importa que se nos robaron? Era el caco, estúpida No vas a tener que reembolsar toda la plata ¡Casí! ¡No! ¡Era el caco! ¿Sí? ¿Y Fe? ¿No es Fe? ¿En serio? ¿Te re zarpaste? Entonces no voy a quedar pegado No, creen que la hiciste, Corcho Sos un grande Dale Dale, dale, yo después te llamo Chao, qué grande Chao Qué grande, Corcho Hizo de stripper en la fiesta de despedida De Marvina Le choreó de todo ¿No sabés? Encima tiene un montón de información de mi fría Cuando un tipo es un grande ¿Qué es un grande? Es un capo Es un capo, ¿entendés? ¿Es un capo? Ese floco que lo dejó en banda Vos se derrama con un tiro ¿Es un capo? ¿Vos estás tarado? No Bueno, está bien Vos tenés razón, pero Bueno, no Por ahí no es un capo ¿Pero qué te lo agarrás conmigo, eh? Yo no te hice nada Perdón, nada Es que estoy caliente con otro Que te chure a la minita, ¿eh? No, digo que Que te olvide Que te olvide Porque ese chito Ese chito es un chopán Encima, Jazmín ¿Viste esas estéticas? Que vos decís, que mina Uy, ojitos, ¿eh? Ay, no, no Si yo no Pará, Jazmín Vos y yo vamos a hablar ahora Tranquilo, chaval A mí nadie me da orden Y a mí nadie me deja Con la palabra en la boca Salí de acá, Techo Soltame, me estás atimando Soltame ¿Qué evocás con el imbécil de Nacho? ¿Qué te importa? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que es una basura? Ese tipo te quiere usar nada más ¿Qué te importa Si me quiere usar o no, nene Es buen tipo ¿Qué sabes? No lo conocés Sí lo conozco Y sé que es una basura ¿Por qué no me dejás en paz? Porque te quiero, Jazmín A mí me importás de verdad No está, Tacho No quiero usar nada ni con vos Ni con Nacho Ni con nadie Estuvo buena la pelea? Siempre me pierdo todo, chaval La verdad que ustedes se metieron Y la ligaron más que ellos Miren cómo están Y vos, Rama Estás lastimado tu vida ¿No pensaste? ¿Y qué crees? Estaban sacados los pibes Sí, sí, hace rato se tenían ganas Yo lo vi a agarrar Ese cheto Decime ¿Dónde está tu amigo? El grasa ese que lo mato Vení Nacho, ya está, pará ¿Pero qué ya está? Que venga, a ver ¿Qué te pasa, laucha? Quedate ahí Vení para acá Nacho, vení ¡Dejá de contar! ¡Dejá de contar! ¡Dejá de contar! Bueno, Tiago no Él es copado Sí, ya sé que te copa Está todo bien, Mar ¿Me podés contar a mí? Y a mí también ¿Estás saliendo con Tiago? Bueno, digamos que Él quiere y yo Sí, ya sé, entiendo Pero cuídate De Don Barto Sí, voy al baño Vale Ay, Rama, decíle ¿Qué querés que le diga? Ay, que te gusta Hicelo de una vez Bueno Bueno Llegamos Ya está Casa a casa Cada uno para su casa ¿No? Sí Chau ¡Nike! ¡Nike! Te dije Que por Nike Muero ¡Mato! ¡No, no, no! ¡No, Marilena, no! ¡No, Marilena, no! Cielo, cielo Cielo, tranquila Tranquila, ¿estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Indy, si hicimos todo mal Y sí, sí Faltó un poquito de tacto Digo, un poquito de tacto Venía bien ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, Indy, lo único que entiendo Es que nosotros estamos Haciendo a sufrir a Malvina Y a Johnson Y ellos no se merecen sufrir ¿Nosotros sí? ¿Qué hacemos nosotros con el amor? Con su dial, por favor Y hay que enterrarlo Como si fuese una de sus momias Y listo No, no, pero... ¿Qué es lo más importante Que usted tiene en su vida? Mi hijo No, eso no vale otra cosa No sé, calculo que debe ser mi sueño Encontrar la isla de Auramón Eso, ahí está Júreme Por la isla de Tutankamón Que lo nuestro Se termina Y usted se va a olvidar de mí Y de nuestro costo Y te amaré Por siempre Aunque jamás Lo dirá Y te amaré En secreto Con el alma A la deriva Serás mi luz Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar ¿Cómo puede ser una mentira? Juro por eso ¿Cómo puede ser? Si se lo digo así No me acorrales, ¿eh? Y ya bastante hicimos Pero si no hicimos nada Ya sé que no hicimos nada Le íbamos a hacer dele, Indy Júreme acá Que lo nuestro se terminó Pero si nunca empezó Ni va a empezar ¿Me lo jure o no? Cielo, cielo Cartón lleno ¡Nadie! Ay, me cerró la puerta La bóndida ¡Volviste! ¡Dior Paz! ¡Volviste a mí, Jordi! No, no, no Digo, bueno, sí, sí Volví antes, me acuerdo Sí ¿Cómo, cómo, cómo estuvo tu despedida soltera? ¿Bien? Increíble Te morís muerto, sí Música, champagne, río ¿Río? Sí Se te ve mejor, ¿estás? Sí ¿Estás feliz de haber vuelto? Sí, sí Ah Hola Se te ve distendido, cuñadito Sí, pude, pude tener Pude distender, sí Sí Eh, Gordi, tengo, tengo una idea para ir a la noche Digo, para festejar tu llegada Podríamos comer solos hoy, ¿no? Eh, hoy Eh, hoy, este Lo que pasa es que yo estoy Me tengo que bañar Estoy medio sucio y ¿Cristobal? ¿Dónde está Cristobal, mi hijo? ¿Dónde? Está con mi hijo Con un bedoya, güero Calidad garantizada Te lo traemos ahora Ok Sí, no, igual Descansá, bañate tranquilo Que yo después te lo lavo Te lo plancho a Cristobal Yo quiero verlo Porque lo enseñé mucho Quiero verlo ahora Mi amor, están buenas manos Que tranquilo, descansá, bañate De verdad Dale, dale, dale Perfecto, bueno Muchas gracias, me voy a bañar Y de paso, chau Chau No, está tan cerca Que por un momento Mismo apellido Permiso, ¿ah? Morrá, bien, morrá Gracias Un besito Caso sencillos Bueno Ya está Todo arreglado Todo volvió a la normalidad Me voy a elegir un lindo vestido de compromiso Permiso, gracias, Justin La normalidad Dice la anormal ¿Qué vas a hacer vos? Voy a hablar con cielo Vos y yo también tenemos que hablar, tío Todavía no me explicaste qué hacías allá Yo le aseguro, señor Bartolomé Que nunca había estado allí antes Pasa que la otra noche vi un documental En Documental Channel Y contaban que en esa isla Había un cementerio inca Quise ver Esa no es zona de incastina Inca, maya, tehuelche Discúlpame una preguntita ¿Vos le estás hincando el diente a alguien? Digo Porque estaría bien Que si alguien te invita a comer No sé A mí me parecería bien Que salgas con alguien No, yo quiero estar con usted Junto a usted En este templo Servirle por siempre Jamás Pero mírese usted Y yo Por favor, señor Sí, sí, claro Andá, andá, Tinny Andá y disfruta De lo que te queda Del día libre Andá Mi día libre Terminó, señor Tina ¿Cómo se llama tu amigo? Che No tengo amigo Le digo Dolo, ¿y ahora qué pasa? Tu hijo Se le acaba de declarar A esa chirusa ¿What? ¿Y ella qué le dijo? Nada, nada todavía Pero vas a ver En cualquier momento Le dice que sí Vas a ver esa negrita Definitivamente Hay que poner manos A la obra Pero vamos a cambiar De estrategia Sí, 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 sí La prohibición Aumenta el deseo Fue un error mío Yo lo asumo Pero vamos a dejar Que ellos estén juntos ¿What the hell? Sí, 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 sí Yo conozco muy bien A las yeguas Por el campo, Dolita Por el campo Y yo sé muy bien Que Tiaguito Va a dejar esa potranca Mucho antes De lo que vos te imaginás ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Vos y yo nos vamos a encargar de eso Ahora andá y confía en mí ¿Qué? ¿Ves tu trabajo? Tu papá Arqui Arqui Arplólogo Arqueólogo ¿Y qué me importa? A mí Tengo un hogar buenísimo Para jugar los arqui Arqui Arqueólogos Sí Seguime Por allá Pero ¿Me diste un beso? ¿Qué onda? Ninguna onda, Tacho Mola Andate, por favor Andate Pará, pero disculpame ¿Te está molestando El grasa este? ¿A quién le decís grasa? Chetón No, 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 pilla No, pilla, no, por favor Tacho, anda a tu cuarto Mola Decí Nacho Que esté aquí claro Que entre vos y yo Nunca va a pasar nada, ¿sabés? Ok Está bien Vos te lo perdés Yo me lo pierdo Viene ahí Salí, Tacho Yo no voy a estar ni con él Ni con vos Ni con él Tacho Tacho Yo no quiero ser histérica con vos Pero Pero te lo dije desde el primer día Yo no quiero lastimarte Te voy a hacer sufrir si estás conmigo Y yo Yo te quiero mucho, ¿sabés? Sí, tú no Pero Pero no nací para estar con nadie Y nadie me va a cambiar la cabeza nunca ¡No! ¡No! ¡No me van a pagar! ¡Me la van a pagar! ¡No me parás, Justina! ¿Qué hicimos? ¡Me duele mucho! ¡No! ¿Qué pasa, donita? ¿Qué pasa? ¿Hicimos algo malo? ¡Sí! Hicieron ¡Existir! ¡Correctivo para todos! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me canta y se me baila Y desde esta noche Duermo acá Así los tengo bien vigilados ¡Va! A buscar Escoba Valde Trampo Detergente Van a baldear el patio Y van a baldear la escalera ¡Cabine March! ¡Wow! Esto está buenísimo ¡Este! ¡Este no sé, no! Las paredes son de piedra A lo mejor no lleva alguna tumba Yo escuché que acá hay fantasmas Las huellas son de zapatos humanos Y eso se ve clarito Y eso Parecen alitas Extraño, ¿no? Madre, 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 madre A ver si con esto se queda en su lugar ¡Ah! ¿Dónde está encerrado? ¡Ah, por favor! ¡Bowgli! ¡Bowgli! ¡Por fin apareciste! ¿Dónde estabas, hermano? Ya, necesito hablar con vos Es muy importante Bueno Pasó de todo Pasó de todo Fue algo impresionante De verdad Sí, lo dice Que quiere que terminemos con todo Pero yo me doy cuenta Que no Cada vez estamos más cerca Estamos más cerca Y yo no puedo terminar con todo Tengo que escuchar a mi corazón No puedo ser sordo ¡Ah, no, no! Maulí, Maulí, dame un consejo Por favor, decime qué hago ¿Qué decís que haga? Me parece que... La amo No me parece, la amo La amo muchísimo Me doy cuenta que es la mujer Con la cual yo quiero compartir toda mi vida Y que es una buena madre para Cristóbal Es ella Es ella, pero no sé qué hacer Decime algo Sí Que la deje a Marvina Sí ¿Vos decís que la deje a Marvina? O sea, que ya termine con Marvina Y que me juegue de lleno a cielo Está bien, está bien, está bien Está bien lo que me estás diciendo vos Me hace bien Me parece que es un buen consejo Voy a hacer eso Esta misma noche rompo el compromiso con Marvina Amigo Gracias por hablar conmigo Gracias Oli ¿Estás bien? Acabás de llegar, ¿no? Sí ¿De dónde? Eh, de cuidar a un amigo Lungo, un amigo mío Pobrecito, estaba un poquito enfermo Y fui a la noche No te puedo creer A cuidarlo Pobrecito, me imagino la noche que debes haber pasado Bueno ¿Y si vamos al cine? No, no, no estoy para películas ya Bastante con la mía ¿Perdón? ¿Cómo? No, otro día Vamos, otro día Pero mirá que me hablaron muy bien Me hablaron de una película Eh Que cuenta un poco Habla de una mujer que se engañaba por un novio ¿Sabés? Y Muestra de alguna manera Todo el sufrimiento de ella Por haber perdido al hombre de su vida En manos de una amiga Tampoco te quiero contar mucho No, no, no Final feliz Contame el final, por favor Bueno, para eso la tenés que ver Si no Dale, ¿me dejas Avanzar un casillerito más? ¿Eh? No sabés las ganas que tengo De saltar todos los casilleros de la rayuela Y de llegar al cielo Yo quiero ser tu novio Pero no hoy No mañana Sino ayer ¿Entendés? Dale Mirá, te lo digo Como cuando éramos chicos Así ¿Tú gustás de mí? ¿Querés salir conmigo? Cielo ¿Querés ser mi novia? Mirá, Tiaguito Pero vos sabés muy bien Que yo no estoy de acuerdo Con tu interés En Mar Y dale con lo mismo Ya estoy harto de tus ¡Dejame terminar! Igualmente Yo soy una persona Que tengo que modificar Ciertas cosas Y a mí De alguna manera Si vos querés Darte cuenta de eso Me parece muy bien Que sigas para adelante con ella ¿Cómo? La vida es prueba y error, hijito Y si vos necesitas probar Para darte cuenta Que estás equivocado Me parece muy bien Que le des para adelante Tiaguito Yo te doy permiso ¿Permiso? A ver, papá Yo no necesito tu permiso Para salir con nadie ¿Ok? ¡Party! ¡Party! ¡Ahí está el crisis! ¿Y ahora qué pasa? El chiquito El chiquito Este, el hijo de Nike ¿Cómo sabe? ¡Christiancito! ¡Cress! ¡Cress desapareció Y no lo encuentro por ningún lado! No puedo ¿Me dejas que yo te ayudo? Puedo sola No me toques ¿Te ayudo? Ya terminé yo No, Rama Si terminaste Sentate, descansá Y cuida ese brazo vos, eh Así que no te muevas ¡Cress! ¡Cress, mi amor, chiquito! ¡Come with mommy! ¡Plea, mi amor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Microcéfala! ¡Que te vas a accidentar! Ya estoy todo bien Cuidado, cuidado ¡Merta! ¿Vieron al mini Bauer? No Perdón ¿Qué hacen fregando ustedes? ¡Orden de Justina! Sí, va a dormir acá ¿What? ¿Pero qué le pasa? ¿Le agarró al viejazo? Ahí está Sigamos buscando el nombre ¡Gordy! 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 No Acá está Lo encontré en la calle En serio Lo encontré en la calle No es mío Sí, claro Sí, sí, sí Te entiendo perfectamente Ya sé Ya sé Ya sé que te lo regaló Te Aguito Ya sé que andan Como tortolitos Para mí es un error Pero si se quieren Equivocar juntos No me voy a poner tesoro Cuídate Mar Porque si Barto Está tan simpático Porque está atrapando algo Me parece Bueno, Chiquita Esta es tu comisión Por el afano de la ricachona El barco del desarmadero Las cositas de la mina Vendí todo Fortuna hice Espera, Corcho Mira, yo te estaba buscando Para saber Más cosas de mí Hay... Hay cosas que vos Nunca... Nunca... Nunca me compraste Bueno Vos nunca me preguntaste Chiquita ¿Qué... ¿Qué sabés de mi familia? ¿Vos querés saber? Bueno, mirá, pibes A ver Eh... La primer parte vos la sabés Nada Yo te encontré tirado en la calle Te crié Bueno, como pude Pero te crié Y la parte que no sabés Es la de los tipos Que te dejaron tirado Bueno, mirá Perdóname Pero estos tipos eran Eran de una banda De traficantes de bebés Y... Y se les complicó la mano Y te tuvieron que dejar Y bueno Sí, te encontré yo Para... Es... Los tipos... Los tipos que me dejaron Me habían choreado Sí Perdóname, chica Pero bueno Es así No es familia ¿Cómo que no? Si esos tipos me... Me abandonaron ¿Qué decir que una familia Me está buscando? Poné Sí Tengo hambre ¿Por qué? Dice el caso No vale Vayámonos acá Dale Si vos dijiste De venir acá Y vos sos arqui... Arquipólogo Arqueólogo Vamos a salir ¿Sabés de los lugares Que salí yo? Véjalo ¿Listo? Esta puerta Debes llevarnos A algún lado Señor El chico Bauer No aparece Lo estoy buscando Hace rato Y no está Imposible Tina Imposible Y monito Tampoco Se habrán escapado Búscalos Búscalos Hasta debajo De las piedras Pero búscalos Encontralos ¡Sí! ¡Este descuñado! ¿Qué haces con ya? Ah No me acuerdo No hay de tu hermana Pero está media trabada Bienvenido Bienvenido Muy bien ¿Cómo estás? Bien Vengo a buscar a Cristo Ah Está arriba con Malvina jugando Amor Arriba ¿Cómo estás Jordi? Hola ¿Cómo estás? ¿Y Cristóbal? ¿Qué Cristóbal? Ah ¿No se debe estar jugando En el cuarto de los chicos? ¿Cómo estás? Bien Bien A la búscalos Para ¿Cómo para? Porque como nosotros dos salimos, quiero que se haya para casa con Mowgli Ah, pero no vamos a salir, Gordi Vamos a comer acá, dale, ya está todo listo Mira qué divino No, perdóname que lo hable delante de Mowgli y de tu hermano Pero íbamos a salir solos, yo necesito hablar con vos Mi amor, tenemos toda la vida para hablar, por favor Dale, comemos en familia hoy Tenemos una comida pantagruélica, che Andá vos querés, andá vos querés No, 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 deje Dejá a los chicos que jueguen tranquilos Comamos los grandes primero, que los chicos se diviertan Eh, eh, vos Sí, vos, eh Mowgli, Mowgli Ah, querés comer acá, bueno, sentate Muy buenas noches Muy buenas noches, Mowgli Muy buenas noches, eh Qué buenas noches Bueno, ya llegó Cielito, así que estamos todos Podemos hacer un brindis por nuestro compromiso, Gordi Y por otras cosas ¡Cling! Sí, sí, me permiten Eh, bueno, me tomé el atrevimiento, Bart De traer un cosecha 89 Porque considero que esta es una ocasión Tremendamente especial Especial porque Es un momento único en mi vida Y creo que es El momento que estuve esperando toda mi vida De verdad Y reconozco Reconozco que Soy formal Por lo tanto Quiero anunciarlo así Y quiero Compartirlo con uno Y cada uno de ustedes en toda esta casa No, pero ¿Por qué no nos sentamos a comer? Que se nos va a enfriar la comida Y después compartimos todo lo que hay que compartir Porque no puedo esperar, Divina Porque no puedo esperar Porque quiero que todos Todos acá sepan Que vos y yo O sea Vos Y yo Estamos de novios No es genial No es genial Perdón, perdón, ¿Ustedes saben algo de esto? No hay ni idea Me acabo de enterar Pero ¡Viva los novios! Dos ojos se van Se van de viaje No tienen conciencia de lo que vendrá No saben de amor Ni de libertad No tuvieron tiempo y el tiempo se va No te digo adiós Acompáñame No perdemos nada con solo probar Luego una canción nos escribirá Yo te doy mis sueños, aprende a soñar Vayamos lejos, mi amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Te juro que existe Existe ese lugar Dos ojos están Están tan cerca Vas a solamente Con saber mirar Te voy a enseñar Cómo caminar Cómo caminar Te daré la mano Y me acompañarás Vayamos lejos, mi amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos Nos hace otra realidad Nos hace otra realidad Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Te juro que existe Existe ese lugar Vayamos lejos, mi amor Vayamos lejos, mi amor Lejos de acá Mis ojos pueden llevarnos Nos hace otra realidad Nos hace otra realidad Que sea un mundo mejor Y la verdad No sea triste Te juro que existe Existe ese lugar Te juro que existe